Inicia la cuaresma, estos 40 días en donde nos preparamos para acompañar a Jesús. Es acompañar a Jesús en esta cuaresma que significa el amor de Jesucristo para nosotros. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo. Y el camino de la cuaresma es ese amor llevado al heroísmo, es el amor llevado a la cruz. Jesucristo no ahorró ningún esfuerzo para que nosotros pudiéramos quedar blancos, pudiéramos quedar purificados y sobre todo pudiéramos quedar en amistad con Dios. El tiempo de la cuaresma es ver cómo nuestros pecados son la causa de la pasión de Cristo. Cuaresma que es un agradecimiento, la entrega del amor por Dios con nosotros. La cruz de Cristo, la cruz de Cristo es como el testimonio de todo el amor de Dios y todo el odio del pecado. Es un tiempo para vivir en paz. La iglesia nos propone con una frase, déjense reconciliar por Dios. Dios, dejemos que Dios nos reconcilie con Él. No miremos tanto nuestras faltas, sino miremos Su amor. Y en Su amor miremos nuestras faltas y nuestros pecados. Y entonces uno se deja reconciliar. Dios da el primer paso. En estos días, nuestras oraciones sean, Señor, yo quiero dejarme reconciliar contigo. Para ello, me puedo ayudar meditando la pasión de Cristo, yendo los viernes a la cruz y a la parroquia. Acompañando a Jesucristo. Tanto me quiero dejarme reconciliar que te acompaño. Es acompañar a Cristo en la paz. Primero, es tiempo de penitencia, cuando uno reconoce que el pecado es la causa de la cruz de Cristo. Penitencia ante todo, del pecado. Por lo tanto, acercarnos al sacramento de la penitencia que es el culmen de la reconciliación con Dios. Es el tribunal de la misericordia. Y como el Rey David, diremos, pequeño, ten piedad en mí. Esto es confesarse. Jesucristo me abraza, me perdona como al hijo pródigo. Pero hagamos una linda confesión, una buena confesión. Reconozcamos realmente el origen de nuestras faltas. Tiempo de penitencia también corporal, espiritual, interior. Por eso el viernes no comemos carne, acompañamos a Jesús en la cruz y nos privamos de algo especial como signo de penitencia. Una, interior, es en familia. Tenemos hermanos, tenemos hermanas, papá, mamá, esposos, amigos. Saber pedir perdón en tiempo de cuarentena. Ayudar, ayudar a los hijos, ayudar a sus padres en la cocina, en la casa, en el trabajo. Mamá, lo hago yo. Frases. Rezar en familia, de un modo particular. Con ese espíritu de penitencia, rezamos para unirnos a Dios. Pidámosle a la Virgen, Santísima, ella sabe cómo acompañó a Jesucristo en la pasión. Que ella nos dé sus sentimientos y que seamos reconfortados para celebrar la resurrección.